El IBEX 35 termina este miércoles como el más bajista dentro de los grandes índices europeos al dejarse más de un 0,5%. IAGE ha sido el valor más bajista tras ceder más de un 2% aunque han sido Inditex y los bancos los que han lastrado al índice y es que la textil se ha dejado un 1,5% y todos los bancos han cerrado en rojo. Ferrovial ha sido el tercer valor que más ha caído con un 1,4%. En verde, ArcelorMittal ha liderado las ganancias tras subir casi un 4% seguido de Indra que sube un 2,7% y Siemens Gamesa que sube un 2,5%. Todos los ojos miran ahora a Estados Unidos donde esta tarde se conocerá la decisión de tipos de la Reserva Federal. El mercado prácticamente descuenta que Jerome Powell anunciará su primera subida de tipos al frente del Banco Central pero estará especialmente atento a las pistas que dé el organismo sobre cuántas subidas habrá en total en 2018. Pueden seguir informados en bolsamanía.com